hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un nuevo vídeo sobre la mejor y la mejor aplicación para grabar la pantalla de tu celular este es para grabar la pantalla de tu celular pero también te sirve para grabar tus gameplay esta vez nos vamos a enfocar en solamente los que quieren grabar la pantalla para algún tutorial o cosas que quieran hacer en la aplicación se llama ex recorder no aún sea la play store y le vamos a poner porque no se llama así se llama y le vamos a poner grabador grabador de pantalla ok y es la que es la segunda opción la que la que los desarrolladores se llaman inshot inshot inc esta es la aplicación que vamos a instalar la vamos a instalar que por ejemplo no la puedo desinstalar porque es con la aplicación que estoy grabando en estos momentos ustedes chequen la calidad de imagen que está grabando estoy grabando en full hd pero esa es la aplicación que dice info inshot inc recuérdense es inshot inc ya había traído esta aplicación anteriormente pero no les había explicado exactamente cómo hacerle para que si tú estás abriendo una aplicación o configuración que como estoy haciendo en este momento no se trabe no se salga hay otras aplicaciones como un azul que traje al canal que es muy buena para grabar los gameplay pero si tú te sales de ahí se traba y empieza a hacer un chorro de cosas aquí para que tú puedas grabar el tutorial perfecto que te recomienda esta aplicación y nos vamos a meter a la configuración para que tú veas ok una vez que lo instales lo vas a abrir lo instalas y este lo abres y te va a pedir permisos normal como todas las aplicaciones le pones permitir acceder permisos etcétera aquí te voy a explicar en la configuración como lo tienes que hacer aunque me voy a meter directamente por aquí y cerrar me sale ese anuncio normal en todas las aplicaciones espero que siga grabando déjenme ver si sigue grabando este bueno nos vamos a ir a configuración y aquí en resolución recuerden que no voy a mover nada porque es con la que estoy grabando pero en resolución sólo puede modificarlo cuando no esté bueno en resolución te salen resoluciones como 324 80 720 1080p tú lo vas a poner en la máxima resolución 1080p este si te graba por ejemplo si mi pantalla es 19 19 19 novenos creo que se llama o 21 novenos algo así este que es pantalla larga te va a grabar toda la calidad de la pantalla como si fuera 4k este te graba muy buena calidad la verdad a la hora de editar es otra cosa después te traigo un tutorial para que te enseñes a editar ese tipo de calidad y en calidad tampoco me voy a dejar este ponerlo pero en calidad te sale como automática tú le vas a quitar de automática y van a ver varias opciones que es 6 megabytes por segundo 12 14 16 megabytes que es la más alta tú le vas a poner en la calidad más alta porque quiero que grabes en la calidad más alta aunque tu celular sea de gama baja te va a grabar en alta calidad y si no acepta 1080 te va a poner como máximo 720 no sé si tú si tu pantalla sería 4k te deje grabar 4k eso no lo sé la verdad ahí si alguien deja en los comentarios si nos haría el favor de decirnos si se puede pero tú le vas a poner en la máxima calidad de megabytes por segundo que sería 16 megabytes por segundo que es la más alta la seleccionas y la quitas porque en automática no la dejes porque si la dejas en automática y puedes seleccionar una calidad más baja y puede tener bajones a la hora de cambiar de una aplicación a otra y no se venían las letras tan claritas como las también ahora fps es una mayor un mayor número de fps ok fps es obviamente lo tienes que poner en 30 al menos que tu celular soporte grabar a 60 cuadros por segundo pero si es un tutorial o cosas y grábalo a 30 fps va muy bien de tomo no no hay mucho cambio pero si tú vas a jugar en un gameplay y tus celulares de los buenos grábalo a 60 fotogramas por segundo sale orientación eso lo dejamos tal cual grabador de audio aquí viene lo importante yo tengo activado grabar audio porque yo estoy narrando el tutorial estoy narrándoles un tutorial entonces yo lo tengo activado el micrófono y estoy grabando con un micrófono de estos que se ponen en la oreja pero si tú quieres grabar el audio interno también te permite aclaro te permite grabar el audio interno si tienes android 10.0 para arriba de 10.0 para arriba te deja grabar audio interno solamente lo destildas lo dejas como viene y te graba audio interno si tú lo tildas o sea lo seleccionas y te graba el audio del micrófono y al audio del juego del micrófono este por el micrófono más bien así es que aclaro si a ti te sale la opción de grabar audio interno pero tienes android 10 para abajo no te deja grabar de interno para eso es otro tutorial y aquí escogemos donde vamos a guardar el vídeo al menos que tú tengas una tarjeta micro sd de alta calidad no lo mandes grabar a la memoria externa al menos que tengas una memoria de alta calidad si no es así déjalo en el grabar en el audio inter en digo en la carpeta de la memoria interna de ahí nos pasamos y nos saltamos a esto que es muy importante que es modo de grabación este de modo de grabación es lo más importante y lo que se me olvidó decirles en el vídeo anterior qué bueno que estás en este vídeo porque aquí te digo esto es lo que va a hacer que sea muy estable la aplicación a ti te va a venir en modo normal funciones limitadas adecuadas para registros comunes sin operaciones frecuentes y cambios de pantallas para cuando vas a grabar algo como algo que está estable que está que no tienes que estar cambiando como cambiando de aplicaciones como yo lo que me dedico es a cambiar de aplicaciones abrir configuraciones meterme a juegos hacer de todo te recomiendo que le pongas modo de rendimiento para que no se bote no te salgas con que terminas de grabar y resulta que no se grabó que no se guardó que no sé que eso es lo que hace modo de rendimiento dice funciones limitadas pero estables prevenir accidentes y retrasos durante la grabación entonces con esa te olvidas de algún problema muchos que me han dejado en los comentarios que no que terminan de grabar y resulta que no se grabó nada en otras aplicaciones bueno con eso tú te aseguras de que sea bastante estable tú lo vas a ver aquí en este vídeo mira por ejemplo yo me salgo de aquí me puedo meter a cajón de configuraciones no puedo meter a configuración puedo bajarle y el audio sigue tan clarito y bien como está pasando ahorita bueno nos regresamos otra vez aquí y para eso sería todo ahora ya nada más grabas y aquí te sale una opción aquí por aquí de este lado aquí arriba de ajustes de control antes de llegar ajustes de control te sale una opción de que este desactives el modo ahorro de batería para que este no baje la calidad porque si tú la tienes activa en modo ahorro de energía del celular te baja la calidad yo ya lo que lo quite lamentablemente no te lo puedo enseñar ahorita pero tú nada más lo tienes que seleccionar dice así modo desactiva el modo ahorro de energía le das y le picas te va directamente allá y solamente le quitas más bien tienes que darle permisos para que le quite el modo ahorro de energía le pones permitir y luego le quitas el ahorro de energía como si fueras administrador entonces la administra completamente la energía y no va a tener bajones de calidad pues bueno amigos esto sería todo por el vídeo de hoy este la aplicación está muy buena te la dejo aquí abajito en la cajita de descripción para que tú no tengas que irlo a buscar y lo descargues directamente de ahí totalmente gratis y sin publicidad amigos bueno pues sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye